La periodicidad de la inspección técnica de vehículos varía en función de la antigüedad del automóvil, su tipología o función. Muchos son los conductores que se arriesgan a circular con la ITV vencida para ahorrarse dinero o porque son conscientes de que su vehículo tiene ciertas deficiencias que le impedirán obtener una valoración positiva. Una práctica en todo caso prohibida, ya que supone un gran riesgo para la seguridad de todos aquellos que circulan por carretera. La pandemia y el confinamiento de marzo de 2020 provocaron la aprobación de una nueva orden en la que se establecieron medidas especiales y se ampliaron los plazos de vigencia en aquellos vehículos a los que les caducó durante el estado de alarma. En mayo se reabrieron los centros y el Ministerio de Sanidad publicó otra orden con los nuevos plazos de vigencia para pasar la ITV de forma escalonada. La finalidad era evitar posibles aglomeraciones y colapsos. Tener una cita concertada no nos libra de una posible multa, ya que las autoridades pueden proponer una sanción por esta práctica. Las únicas razones por las que se permite circular sin la ITV en regla es para desplazarse al propio centro de inspección o si la cita se pidió antes de la fecha de caducidad establecida. Si el conductor conduce la moto o el coche el día que tiene la cita a un horario que concuerde con la visita, no tendremos ningún problema. Aquellos que por las demoras acumuladas de los centros todavía no hayan podido pasarla, la multa también sería anulable, demostrando siempre que tienen la cita desde antes del vencimiento de la ITV. Por lo tanto, los que hayan solicitado la cita después de la fecha de caducidad no podrán acogerse a este supuesto. Todo esto que os hemos contado no quiere decir que la multa sea inevitable en todos los casos, ya que desde la propia Dirección General de Tráfico reconocen que hay zonas de España en las que hay un retraso considerable para pasar la inspección. Lo ideal, y ahí entra el sentido común de los agentes de tráfico, sería estudiar cada caso de forma individualizada.